Gracias a Dios, al día de hoy solamente tenemos tres casos de personas que están internadas uno en Galvez, perdón, y dos en Santa Fe y un caso que se hizo para hoy a la mañana pero activos, activos hoy en el pueblo no tenemos más eso nos da mucha tranquilidad Fueron uno de los primeros pueblos que cerraron con montículos de tierra el acceso en algunos lugares Fueron los primeros pueblos que empezaron a tomar control de temperatura no organizaron desde la comuna espectáculos públicos No, absoluto No autorizaron otro tipo de eventos ni fiestas de ninguna naturaleza pero sin embargo también en algún momento responsabilizan a la comuna y como tenemos tanto Se nos escapa también, a veces se nos escapa a nosotros de las manos Digo, pero me refiero a que predisposición evidentemente ustedes han tenido absolutamente e inobjetablemente para que no haya casos Exacto Recomendaciones a la gente, por favor Todos creo que todos, incluyéndome, también nos tomamos un veranito por ahí cuando no teníamos casos y cuando yo estaba recuperado, digo, de lo mal que le había pasado nos tomamos un veranito, pero bueno, después de golpe nos encontramos con esto y también, vuelvo a repetir, a Dios gracias que tenemos un médico que vive en el pueblo que nos cuida, que nos dice qué es lo que debemos hacer después bueno, es la conciencia de cada uno y esto es, o sea, a un año de lo que arrancó la pandemia, al día de hoy no hay nada nuevo no hay nada nuevo y sabemos que el cuidado es personal Freddy, a mí me pasa un millón de veces que salgo caminando de mi casa cuando salgo ni un millón de barbijos nos pasa todo lo perdí, habré perdido un millón ya de barbijos pero a veces son situaciones que sinceramente nos desbordan entonces tratamos de evitar la concentración en los bares lógicamente genera un enojo por la actividad económica pero si seguíamos dando un poquito más de rienda suelta se nos iba a desmadrar aún más se nos iba a desmadrar aún más no digo que los casos salieran del bar, ojo, nada que ver pero sí la concentración evitar la presencialidad, claro, sí, sí, sí ¿tuvieron personas fallecidas por COVID ahí en...? una sola un señor, sí, un señor, esto fue el año pasado un señor mayor sí, pero en realidad este señor no es que se contagie aquí en la localidad estaba en Gable estaba en Santa Fe en Santa Fe y allá se contagia y bueno, se le complicó su cuadro y bueno, lamentablemente sí después otro caso no pero te vuelvo a repetir es difícil controlar en cualquier lugar del país y del mundo a la gente la responsabilidad es individual uno hace hasta donde puede había días que te llamaban a cualquier hora y que te decían fíjate que en la casa de fulano está el fíjate esto, fíjate que allí bueno, no lo podés controlar, sinceramente sinceramente uno tiene el teléfono prendido a las 24 horas ahora lo llaman al presidente comunal, no lo llaman a la policía a la policía y al presidente comunal, pero precisamente al presidente comunal que no me molesta, ojo no, 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 está bien cuando lo llaman al presidente comunal, usted lo llama a la policía exacto a veces, muchas veces, guido yo casos puntuales, de golpear por favor claro, eviten problemas claro y se enojan ahí con el presidente comunal no sé si se enojan, yo cumplo con lo que con lo que me nace desde mi naturalidad de avisar de decir, che, mirá, ahí me llamaron porque los juetazos no saben nunca de dónde vienen esta pandemia ha mostrado que por ahí estábamos todos juntos abrazados y al ratito te denunciaban de que en la casa de fulano de tal o en tal lugar había concentración bueno, entonces a ver, uno por ahí mi forma de ser lo hace de que no lo haga de manera chocante decirte, che, te mando ya a la policía no, mirá, ahí me llamaron si, por favor, si están reunidos muchos exacto, evítenlo te vuelvo a repetir trata de hacer lo que puede uno en las comunidades chicas trata de hacer lo que puede es difícil, es difícil controlar las ciudades y los pueblos también y te vuelvo a repetir a mí me han respondido de manera extraordinaria siempre siempre, siempre, siempre sin ánimo de cuantificar pero digo usted está en su casa yo en el teléfono uno por fin de semana dos por fin de semana diciendo Juan Pablo, están reunidos en la casa de fulanito digamos, esto suele pasar si, si, si yo entiendo a todo el mundo a la hora que sea a la hora que sea por ahí mi señora se enoja pero bueno es lo que tocó como algo anecdótico si, si, si no, pero si pero suele pasar que lo llaman al presidente comunal están reunidos en la casa de X y son seis autos exactamente bueno, yo levanto me voy despacito digo, che muchachos me llamaron y la policía lo ha hecho también pasa que mientras no pasaba nada estaba todo bien cuando se desmadró estos días fue cuando más le pedimos a la comunidad que lo respete y lo han respetado en su gran mayoría en su gran mayoría hay algún caso esporádico por ahí pero bueno pero le pedíamos eso la colaboración nada más es la colaboración porque si se nos si se nos este como yo le explicaba a muchos si los casos se iban iban incrementando iban a venir del ministerio y iban a decir al arcón usted tiene que volver a fase 1 porque seguramente iba a pasar eso si no íbamos a si, ustedes estaban al límite digo por la cantidad de habitantes que había y por la cantidad si bien representaba el 2% que no es nada pero 14 casos por la localidad se desparrama porque somos las comunidades chicas de ir a la casa de una ir a la casa de otra en contacto que buscamos esto la camisería la verdulería el almacén hacemos días viajes por días para ir a buscar algo en un almacén muchos comercios les han pedido a los clientes que hagan una sola compra para poder ir una sola vez cada 2 o 3 días entonces evitamos que se aglomeren me habían pedido que haga una reducción horaria y es peor uno más prohíbe peor porque si yo hacía de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y después cerrábamos toda la actividad la gente se iba a golpear aún más ¿me explico? entonces bueno le pedimos la colaboración a los bares los bares nos han respondido de manera extraordinaria y el día viernes cuando vimos que ya los casos estaban en 4 o 5 bueno fui personalmente y dije y el muchacho con el acompañamiento de la policía le dije a partir de hoy bueno organícense para el día sábado poder abrir y bueno retomar la actividad hacemos lo que podemos le tengo mucho me hace mucho ruido esto que viene ahora esta segunda cepa de Manaus me preocupa la salud principalmente y la economía ni hablar porque en las comunidades chicas como lo voy a repetir es bravo sí, sí, sí en ese orden salud prioritario pero sin perder de vista que hay gente que digamos exacto nosotros yo te lo había comentado la vez pasada cuando se retrocedió esos 15 días que no se trabajó de tener 3 familias o 4 con necesidad llegamos a tener algo de 30 y pico y es mucho es mucho por los recursos que uno tiene que uno tiene que manejar sí, sí son gente que hace la changa y esa changa no la puede cobrar tal cual tal cual entonces bueno llegamos a la conclusión de que albañiles creo que fueron una semana después la semana siguiente trabajen muchachos eviten tomar el eviten tomar el mate en la vereda traten de tener los mayores cuidados posibles sí, sí distanciamos pero bueno con el changarín hicimos lo mismo creo que la última una de las últimas actividades que habíamos activado fue la peluquería que yo les explicaba eso que no es un capricho del presidente comunal de que no abra nosotros cumplíamos con lo que la provincia nos mandaba era todos los días un montón de información que teníamos que procesar ver cómo organizar vuelvo a repetir hacíamos lo que podíamos sí, sí, sí claro el tema es que ese changarín el peón del bañil el que ganaba 600, 800, 1000 2000 pesos 2000 y pico de pesos por día o a veces 1000 menos según el que cortaba el yuyo en el lote no los tenía no los tenía y tenía que asistir desde la comuna sí, logramos incrementar logramos poder hacer una serie de bonos que esos bonos eran de 500 pesos eran 1500 pesos por familia que se lo damos cada 15 días entonces no es mucho pero bueno con eso podían gastarlo en verdurería farmacia y almacén con la excepción de bebidas alcohólicas y bueno entonces el comercio local movía no era mucha la cantidad no hacés nada con 1500 pesos pero bueno teníamos 30 y pico familias productores agropecuarios nos habían donado dinero porque era la actividad que estaba en marcha nos habían donado nosotros y algo que teníamos de la comuna fuimos buscándole la vuelta lo pudimos encaminar pero te vuelvo a repetir son situaciones un poco complejas la provincia nos había tirado ahí creo que 150 mil pesos hicimos la misma modalidad con bonos hasta que si, si seguimos sacando de la comuna todo dentro del marco legal pero tratando de solucionar